Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al segundo capítulo de la serie de Enigmática 2 Expert Mode y estamos por aquí en la base. No he acabado de quitar esto porque me daba pereza hasta que tenga las herramientas y todo esto he estado quitando un poco pero para esto necesito pico y tal y tal y bueno, he estado también tomando decisiones y lo que creo es que sí, al final sí, me voy a hacer la casa aquí dentro, ¿vale? Quería hacerme una casa exterior pero eso quería hacerlo antes de encontrar esta maravilla, una vez encontrado esta maravilla de aquí, vamos, voy a hacer la casa aquí, por aquí van a haber ventanas que miren hacia afuera, va a ir la cosa hacia abajo yo que sé, ya iremos inventando algo, esto lo aplanaré también, ¿vale? Toda esta zona va a ir a este nivel, imagino esto va a ser césped, así que bueno, muchas cositas que hacer, he dejado por aquí el tema de la madera, tal y cual, por aquí he dejado todo no hay... ¿qué ha sido eso? Abriendo puertas y cerrando, claro que sí, no hay cosas que excesivamente me asombren, ¿vale? bueno, sí, a ver, tengo cosas buenas por aquí pero yo tenía un peto también, en la mochila estará ¡Ay! Ya me lo he puesto, ala, me lo he puesto sin querer, no, yo tenía un peto, tío ¿A que lo he tirado? Ah, no, míralo aquí, que ciego estoy, madre mía a ver, vamos a quitarnos esto y, ala, armadura de la buena, nada más empezar la serie, perfecto y vamos a empezar ya con el libro, ¿vale? Si venimos aquí, esta es la misión que ya hicimos en el apartado de Getting Started, o sea, como empezando, hay... toda esta rama viene siendo los distintos niveles de, como digamos, de buenura de las armas, ¿no? Que las armas son más buenas, ¿no? El primer nivel es Flint, que limpiando por aquí un poco, pues se ha conseguido Flint eso nos da la oportunidad de empezar, ¿vale? Vamos a quitar esto rápidamente y vamos a hacer la zona del Tinker's Construct, he hecho aquí la capa y esto lo quiero quitar y por ahora, momentáneamente, va a estar aquí hasta que lo meta dentro de la casa a ver, tú por aquí, así que bueno, vamos a empezar estaba yo diciendo, tendría que haber cogido hornos, no sé cuántos, menos mal que aquí había dos he tenido bastante suerte, así que bueno, nada más mira, fijaos que un tronco da dos y si os fijáis, dos de estos, en vez de dar cuatro, dan también dos así que es un problema, es un problema gordo, pero bueno, después cuando tenemos las máquinas ya empieza a ser bastante más fácil pero cuando tenemos las máquinas, la ponemos en como una sierra y nos dan sensibles así que perfecto vamos a hacer un poco más de estas cosas y a dormir señores y señores cuando tengamos ya bastantes, bueno, iré haciendo antorchas y cuando antorche todo esto, toda la zona, ya podremos no dormir porque para la gente que juegue a esto, a este mapa bueno, a este pack de mods uno de los tips que hay es que cuando duermes va aumentando la dificultad del juego y eso no mola, no mola queremos que sea fácil lo tengo en medio, ¿no? de... por defecto, vamos a ponerlo en difícil no vamos a... no voy a cerrarlo no lo voy a cambiar, pero tampoco lo voy a cerrar porque por si acaso se raya o por algo no lo sé vamos a dejarlo así por ahora en difícil pero en no imposible vale, vamos a continuar no hay misión del Tinkers pero se tiene que hacer no hay misión del Tinkers pero se tiene que hacer vamos a convertir esta mesa en una mesa del Tinkers y con esto, pues nada pues, a ver necesito madera, gracias madera no, esta no, esta voy a gastar esta perfecto vale vamos a empezar con esto Stensing Table no gastéis a ver hay dos maneras de hacer esto, ¿vale? una es con un cofre y el pattern y la otra es con esto y el pattern ¿vale? que es el crafteo del Tinkers no uséis un cofre nunca en la vida porque los cofres son súper caros gastar esto, ¿vale? como dato pero bueno, si queréis gastar un cofre tampoco pasa nada porque, bueno, 21 después tampoco se va haciendo tan difícil no es el fin del mundo si gastáis un cofre vale, vale Stensing Table bla 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 y hay algo, ¿no? me dejo algo sí, me dejo algo me dejo... el del lock el del lock a ver ahora sí que voy a gastar este sí, porque las patas de Birch me gustan vale pues tú por aquí tú por acá tú en medio tú delante intentamos que las máximas mesas toquen esto para que así interactúen ¿vale? entonces metemos esto aquí y empezamos con el pico el palito del pico y la crucica la pala y bueno para todo lo que me vaya dando el de esto de la espada la cabeza de la espada y esto por ejemplo ya haremos más estoy escuchando los pasos de los aldeanos y me da miedo ¿vale? a ver pico de flint cruzica de flint también espera, no, no primero lo metemos todo en el cofre y después ya del cofre interactuamos con esto palo de madera con uno ¿vale? sí y cruzica de esta de flint ¿vale? y ahora venimos aquí y pico pim vale ya tenemos el primer tier de pico podríamos hacerlo de espada y todo pero bueno vamos a vamos a continuar con el libro primero que nada a ver los picos de vanilla de vanilla no funcionan tu primer pico necesita ser uno del tinkers puedes hacer uno bla 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 de vale los niveles de de recolección son customizados y estas misiones te enseñan los materiales que necesitas para alcanzar el próximo nivel ¿vale? lo hemos completado y podemos elegir una de estas cosas cactus sword blade mira vamos a probar vamos a probar a ver que tal a ver cuanto daño hace vamos a hacer esto de de flint y el palico de madera porque los palos de madera ya sabéis que son ecológicos y se van reparando muy poquito a poquito pero bueno menos da una piedra señores a ver a ver ataque 5,4 modificadores 2 bueno va por ir empezando está bien está bien si yo ahora me hago una esto para el que no lo sepa porque yo hasta hace poco no lo sabía si yo ahora me hago una de esto ¿vale? una una de esto de flint y vengo a la no hace falta que te hagas toda el arma pones el arma y pones la parte que quieres cambiar y la cambias y no pasa nada 4,9 5,4 durabilidad pero si esto es esto es el triple mejor tío que hay que vale pues esto pasando mira y como esto no lo quiero para nada voy a coger esto en el 2 la espada siempre en el 2 yo siempre tengo una manía que es pico en el 1 espada en el 2 antorchas en el 3 arco en el 4 y en los demás pues ya lo que vaya surgiendo vale pues una vez completado esto ya podemos continuar vamos a continuar y lo siguiente es hacerse un clay bucket vale perfecto porque mira justamente esto estaba aquí yo no lo he puesto esto estaba aquí obviamente y no hace falta decirlo si cogiera algo del creativo o si me hiciera falta lo diría pero vamos yo juego para divertirme y del creativo no se cogen las cosas así que por si acaso alguien tiene alguna mínima duda un cubo un fideao vale ya tenemos el esto vale otra pista que da es que es importante leer esto porque siempre te dan pistas vale esto en teoría es para coger lava bla 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 un loot chest los loot chest molan si uu 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 madre mía que gozada uu venga va por favor dejad de darme estas cosas tío dadme lo bueno por aquí por ahora esto va a ser un desorden pero no pasa nada poco a poco lo iremos ordenando bueno vamos a continuar y back smeltery vale ahora toca hacer las cosas de la smeltery antes de continuar y para lo cual voy a necesitar growth el growth se consigue con no tengo espera un segundo no puedo hablar y hacer cosas vale el growth se consigue con grava con arena y con clay así que vamos a tener que ir a por esas tres cosas esto como lo voy a tener que quitar pues mira voy empezando es un es muy bueno lo del vain miner me parece en en muchas situaciones me parece que está un poco cheto la verdad pero mola en otras te la lía a lo mejor estás a lo mejor te equivocas si quitando una cosa de la casa te carga media casa puede pasar me ha pasado vale voy a guardarme las cosas del growth aparte vale vamos a hacer mínimo un stack de growth por ahora mira esto va a ir aquí la arena y tal vale voy a bajar porque aquí no hay arena voy a bajar y una de las cosas que me gustaría hacer también es bajar con escaleras ya de por ser porque cuando quiero hacerme la subida de escaleras porque subir todo el rato por la cascada va a ser que no colegis va a ser que no a ver si con esto me da y bueno si no me da tampoco faltará demasiado 45 ahí ahí va a estar bueno va vamos a vamos a probar vale aún no he cogido la arena pero me acabo de dar cuenta de que he salido de casa sin sin camas y justamente se está haciendo de noche es que yo también elegí un momento para salir perfecto estoy escuchando pasos de mobs y no mola porque por aquí parece ser uff no parece ser no y sin el parece está lleno de cuevas me gustaría me gustaría tener un poco de tierra para tapar esto necesito algo más este trozo de madera me va a valer por ahora para ir saliendo del paso ahí va claro que sí bueno pues al final ya sabía yo que que no iba a tener bastante y me he quedado me he quedado ahí a medio camino a ver vamos a hacer un poquito más no era la intención pero bueno voy a comprar otra cama porque me iré al final me lo estoy viendo no me di no soy muy tonto soy muy tonto pero bueno no es mal que por mi no venga mirámoslo por el lado positivo por lo menos he hecho las escaleras vale mira me he quedado por aquí ahí tal 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 no sé con 39 tengo 39 tampoco me va a dar pero bueno mirad mi futura casa no se ve muy bien porque no tengo no tengo demasiado demasiada distancia de render pero bueno cuando ya tengamos cosas por ahí le daré le daré distancia de render para que se puedan ver para que se pueda aprovechar para que se pueda apreciar mejor dicho la belleza vale 48 la clay es una cosa que se consigue bastante rápido no tanto la arena que la arena va a costar un poco más pero bueno cuando llegue a la playa ir a Viena voy a aprovechar de paso ya que estoy aquí como estoy viendo bastante de esto de clay voy a aprovechar para coger la máxima posible mira sabes que te digo que wow me voy a coger toda esta arena paso de irme lejos de verdad vale teniéndola aquí en casa lo que tengas en casa no lo veas que fuera he conseguido un logro vale el vine el vine miner chupa bastante hambre es una cosa que hay que tener en cuenta madre mía tres stacks y pico vale voy a parar ya de coger esto y este río está aquí justo al lado de casa y me va me va a proveer de todo lo que necesito vale esto por aquí se me ha olvidado por cierto plantar árboles arriba y es una cosa que debería haber hecho porque la madera ahora mismo es algo que voy a consumir bastante con bastante rapidez vamos a ver los materiales vamos a ver los materiales bastante 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 yo ya tengo de sobra ya tengo de sobra vamos a irnos a casa había un esqueleto cuando he bajado ahí pero tranquilos que no ha pasado nada no ha pasado absolutamente nada mira hierro a a plena luz del día no puedo coger el hierro no aquí el no los una cosa que me mola carbón vale una cosa que me mola es que los si me cuesta decirlo eh los niveles de de calidad de los ores son están muy delimitados vale entonces en cualquier otro pack de mods o en cualquier otra serie cuando te haces un pico de piedra ya puedes coger hierro y tal muy fácil todo aquí no aquí necesitas primero necesitas flint después con la flint puedes coger el cetrus creo que es después con el cetrus puedes coger el hierro después con el hierro puedes coger alguno que otro más y así va eh es es muy después del es muy que después del uno va al dos así que bueno vamos a ir subiendo colocando colocando los los peldaños que vayan haciendo falta y una de las cosas que no mola de estar ahí arriba la verdad es el el hecho de que para hacer la cueva artificial me va a costar un poco pero cuando tengamos el ender book ya os digo cuando cuando tengamos el ender book eh va a ser mucho más fácil todo con el ender book teniendo un poco de experiencia que la experiencia después cuando estemos equipados total es bajar matar pegarle una paliza a la gente ya está y no pasa nada se consigue bastante rápido vale ya estamos arriba me ha dado bien bien vamos a vamos a hacer el growth y parkour vale vamos a hacer el growth vamos a hacer por ahora voy a hacer voy a hacer bastante creo mira con esto tengo para dos stacks lo que pasa es que voy a necesitar esto ya está fileado ay pero pero que se puede que dices y esto vale voy a pasar por ahora esto no sé que hará vale y necesito más carbón necesito más carbón que más que más ah hará grafito o algo creo creo que cuando quemas carbón se hace grafito me parece que voy a tener que que quemar madera para hacer charcoal vale pues voy a voy a coger madera voy a quemarla voy a hacerme un hacha de hecho esto esto sí que lo voy a enseñar las cosas que bueno ya lo he dicho pero lo vuelvo a decir las cosas que sean nuevas que las haga por primera vez las voy a enseñar pero las que ya se hagan un poco repetitivas voy a omitirlo y no no voy a grabarlo obviamente tampoco es cuestión de hacer siempre lo mismo a ver un palito de estos la cruzica de esto y la parte del hacha de esto vale muy fácil y la hacha se hace bastante rápido perfecto y ahora pues mucho más fácil ahora sí que voy a poder limpiar esto pero a la velocidad del rayo chaval y a hacer charcoal y a y a quemar grout trae para acá métete para aquí y métete para aquí bueno voy a hacer charcoal voy a quemar estos dos stacks de grout y cuando tenga los dos stacks de grout quemados volvemos vale pues ya estaba un ratito esperando a que se se funda esto aún no se ha fundido porque también he tenido que hacer charcoal y tal he estado plantando algunos arbolitos aquí ya ha crecido por ahí tenemos más plantados y tal y como podéis comprobar ya todo se ha ido fuera menos lo que no puedo porque esto la netherrack necesitas nivel de hierro para el de hierro necesitas nivel de certus y para esto necesitas certus también ah muy bien estos dos están al mismo nivel perfecto y esto pues iron es un bloque de hierro pero está a un nivel superior vale esto ya está acabado y esto va por la mitad como va por la mitad vamos a dividirlo en dos mientras tanto tal y cual pero ya podemos ir haciendo cosas vale vamos a empezar ya a hacer la smeltery que la smeltery ojo al dato no sé dónde va a ir vamos a hacerla momentáneamente por aquí sí a lo mejor momentáneamente o definitivamente quién sabe me gusta este sitio para la smeltery vale entonces vamos a ver que se necesita smeltery controler ser tan ser clics tal igual los guantos dos are bricks esto esto por ahora es lo más fácil que veo 2 bueno vamos a necesitar más por cierto pero bueno va igual 5 6 7 8 9 6 7 8 9 vale 9 vale vamos a hacer la smeltery de 3x3 yo siempre suelo hacerla así me gusta a ver vamos a probar no dormir 1,2,3 1,2,3 1,2,3 vale esto va a ser la base de la smeltery tu luz por aquí luz por allá voy a probar no dormir a ver que tal aún no tengo esto bastante iluminado y se me puede liar bastante se me puede liar bastante de hecho pero bueno por probar no perdemos nada vale es que lo vuelvo a decir una de las cosas que te dice el pack te lo dice el propio pack es que conforme duermes sube la dificultad y no mola vale vale necesito el libro bueno sin libro también puedo porque esto ya lo he hecho tantas veces que me acuerdo a ver si tu rodeabas un de estos es el smeltery controller después esto así es un drain que drain vamos a hacer dos después los faucets son así como un cubo vale estos son los grifos que van al drain después la mesa después el casing da igual pero al revés después que más se necesita vamos a necesitar el shared tank creo que es con un cristal al medio y si se me está olvidando algo no caigo que guay que guay en serio esto de noche incluso es más bonito tío es más bonito de noche vale vamos a continuar shared tank que es lo único que me queda vale vale vamos a coger uno de arena y como es lo único que me queda seis tú métete vaya mismo por acá por acá vale y cuando se haga ya vamos a poder empezar a poner todo en su orden en su sitio y una vez hecho esto o sea esto esta misión de aquí es la necesaria para empezar ya con la época de los metales vale porque el el flint no es un metal pero ahora ya vamos a empezar con con el cobre vale que por aquí no hay por cierto he estado mirándolo ya y no hay así que vamos a tener que meternos en una cueva y para ello vamos a tener que hacer de día pero bueno vamos a ver apoyo 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 y apoyo vale para que hago esto pues porque voy a poner aquí las cosas sale tank va afuera esto aquí el drain va en medio vale vamos a poner el drain aquí después al lado del drain el tanque de combustible aquí combustible es lava es gasolina creo bueno hay varios hay hay varios tipos de combustible cada uno con sus características ahora vamos a hacer todo lo otro ya lo vamos a destinar a más bloques quiero por lo menos un quiero un lo diré una capa las otras capas una capa es esto una altura quería decir las otras alturas ya las haré fuera de cámara vale casting basin esto lo vamos a poner aquí el basin es para hacer cubos directamente vale de por ejemplo un cubo de hierro que son nueve lingotes y los lingotes separados así como las ruedas así como como las herramientas se hacen aquí vale aquí metemos esto me sobran once y me van a sobrar más tú aquí tú allá creo que ya está todo en orden ahora solo va a faltar coger estos últimos convertirlos y ponerlos y una vez este el circuito cerrado esto se enciende vale que esto esté encendido significa que el multiblock está funcionando si ahora quitáramos cualquiera se apagaría vale esto ya lo sabéis todos pero seguro que alguien cae en este vídeo que sea nuevo o que nunca haya visto los mods y esté flipando ahora mismo pues hijo mío deja de flipar porque esto está muy guay deja de flipar bájate el juego bájate el pack de mods porque este pack de mods es una cosa ah ah que susto me has dado que susto me has dado que susto me has dado vale ya sabía yo ya sabía yo ya sabía yo ya sabía yo fuera 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 ya sabía yo ya sabía yo que me la iban a liar si no dormía ya sabía yo es mal ay 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 vete por favor a ver a ver a ver a ver a ver fuera no 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 puede subir como me he cagao vale primer susto ya de la serie voy a dormir voy a dormir da igual que se haga un poco más difícil no pasa nada por dormir un poco madre mía que susto madre mía se me ha llenado esto de bichos aún no lo tengo bastante iluminado que susto vale esto se va a quemar el el este no es malo flotes mira el dios de minecraft que está coge ay lo coge que coge las cosas habéis escuchado el pic 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 pues eso es que lo estaba cogiendo vale el dios de minecraft ha querido que no que no muramos pero vamos ahí está más muerto que 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 nadie vale es de día hemos acabado esto de todas maneras iba a dormir es que yo no sé por qué no he dormido antes es que es que soy muy tonto porque tenemos que irnos a la mina a coger un poco de cobre vale hemos acabado la smeltery vamos a a a a a reclamar la misión y a ver cuánto tiempo llevamos de de capítulo lightground con great powder mmm con great sabes me dan y bueno vamos a ir dejando el episodio por aquí llevamos unos 25 minutos una cosa así no sé mientras conforme voy haciendo cortes y todo eso no sé en cuánto se va a quedar pero alrededor de eso y creo que es muy buen tiempo para acabar este segundo episodio hemos acabado hemos acabado esto o sea hemos acabado de quitar esto mejor dicho y hemos empezado ya con la smeltery ya tenemos la smeltery funcionando y para el siguiente capítulo sí que va a tocar ya un poco de mineo tampoco va a ser mucho voy a meter en una cueva voy a hacer fuera de cámaras voy a hacer antorchas a saco y la primera cueva que veamos nos metemos y total es para conseguir un poco de conseguimos un poco de de cobre y volvemos ahí había hierro que de hecho se ve hasta desde aquí pero bueno el cobre el cobre ya lo vais a ver que es súper 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 común y súper fácil de conseguir así que nada más segundo capitulín hemos hecho algunas misiones estas tres para ser concretos y poco a poco iremos avanzando más el principio está siendo un poco más complicado porque claro estoy aquí en la zona esta y bueno cuesta subir y bajar pero bueno vamos a buen ritmo vamos a buen ritmo espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el siguiente capitulín chao chao